No me lo va a creer usted, señora, pero hace ratito aterrizó aquí al canal una motocicleta con un hombre con casco y que se quita el casco y era el doctor, doctor. Era yo, claro, con mucho frío, pero es el mejor tiempo para andar en moto. Pues sí, la verdad, ¿verdad? Sí, claro, y además andas bien a gusto, no hay tráfico y además lo disfrutas, no, es padrísimo. Pero qué padre, para que vean que es un doctor bien juvenil y versátil y es nuestro odontopediatra que, oye, hoy es un tema muy importante para siempre, que pongan mucha atención porque, oye, la primera visita al dentista de los niños es importantísima porque de ahí depende que te guste o que le tengas miedo para toda la eternidad. Así es. No vemos hombres de 40 años aterrados. Y que tenemos miedo, claro, la verdad es que me incluyo también, pero es la experiencia, la primera experiencia es bien importante para que la confianza que existe y lo que nosotros hacemos sea sencillo como lo es, pero sin miedo, sin nada que los papás puedan transmitir. No, esto es padrísimo, cuando los vemos desde chiquitos, la atención que les damos es maravillosa y los niños crecen sin ningún problema. Se previenen tantas broncas, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la edad indicada para que podamos llevar a nuestros criaturos? Mira, los cuidados empiezan cuando el diente, el primer diente erupciona, los pediatras, tenemos un grupo de pediatras que ellos dan las primeras indicaciones de cómo cuidarlos, en la asociación de pediatría, en ocasiones hemos dado algunas pláticas y les enseñamos a los pediatras a enseñar a los papás a ver esto, pero la asociación americana y la asociación mexicana de odontopediatría recomienda la primera visita a los dos años y medio y tres años de edad caro, donde ya tenemos una comunicación abierta con los niños y podemos ganarnos esa confianza y sobre todo comunicarnos con ellos. Ok, ahora tú como papá, ¿llegas al consultorio o cómo debes de preparar a tu niño? ¿Qué le vas diciendo en el camino? ¿A dónde vamos? Porque algunos quizá lo quieran manejar como, bueno, una sorpresa y ya llegamos. No. O irlos preparando. Jamás podemos llevar a alguien a un lugar donde no sabemos qué va a pasar. Lo primero, la buena conducta en los niños viene de casa. Nosotros siempre que recibimos la llamada para la primera cita, si es posible yo me comunico con los papás para darles las indicaciones de cómo debemos de manejar esta primera visita y cómo podemos ganarnos, sobre todo indicarles que no va a haber dolor, no va a haber molestias, simplemente vamos a indicar cómo cuidarlos para evitar así un problema. Obviamente si ya llegan con algún problema de caries y situaciones de este tipo, pues es diferente la primera atención porque aquí ya va a haber situaciones de actuación, va a haber anestesia, va a haber situaciones que luego esto va a repercutir en los chiquitines que, bueno, no van a tener un buen comportamiento en un futuro y en un futuro de toda la vida. Pero ahora también es muy importante como mamás estar vigilando a nuestros niños porque a veces pecamos de, ay, son angelitos, no le huele la boquita, ¿para qué se la lavas tantas veces? Y son bebés y ahí es donde empezamos a acumular comidita que se convierte en caries. No les damos la importancia adecuada, Caro, mírala, habitualmente pensamos que son de leche y se van a caer. Siempre traigo aquí mis juguetes nada más para recordarles que dentro o abajo de estos dientitos que están en desarrollo vienen dientes nuevos que van a sustituir a los dientes infantiles y si estos no están sanos, pues estos que van a salir nuevos, pues tampoco. Entonces sí es bien importante la primera visita para que podamos hacer esto de una forma agradable y darles la importancia adecuada a los dientes infantiles. Son muy importantes porque son el futuro del crecimiento del hueso, de los dientes. De una encía sana. De una encía sana y invertir desde el principio para no tener caries es maravilloso. El comportamiento de la primera visita es fundamental para el resto de las visitas y es importante hacerlo con frecuencia a partir de los dos años y medio. Ahora, doctor, algo que siempre nos has dicho y que me encanta porque es verdad, los niños son el reflejo de los papás, entonces, ¿qué debemos de hacer como papás? Pues dar el ejemplo a nosotros, lavarnos nuestros dientes, ser cuidadosos y además hacer al niño a que eso se haga una costumbre en su forma de ser. Mira, el miedo a lo desconocido, este puede ser innato, hay niños que tienen miedo a lo que no conocen, pero definitivamente si los papás involucran y nosotros involucramos a los niños a la primera visita, que no pasa nada, que solamente es un cepillo, que es la aplicación de floruro después de los tres años y de otro tipo de floruro antes de los tres, ya hablaremos de floruros, es importante que estos chiquitines tengan la confianza que nosotros vamos a generar para que no haya ningún problema nunca. Así es, y además ir con un profesional que nos ayude a entender que ir con el dentista es un juego de niños como lo haces tú, doctor. Es correcto, siempre tenemos que tener un ambiente adecuado para niños, que esto es fundamental.